Arribos, arriba sus escudos, mi nombre es Martin Edge y esto, esto es Argos Imaginemos por un momento poder convertir todo lo que tocamos en oro, seríamos ridículamente ricos, pero muchas veces lo que creemos un sueño termina volviéndose una pesadilla Eso es justamente lo que le pasó a un rey muy conocido, que por codicioso obtuvo de los dioses una bendición que acabó siendo una impensada maldición Hoy vamos a hablar de... El mito de Midas, el toque de oro La región de Frigia era gobernada por un rey muy poderoso llamado Midas, célebre por sus tesoros Se dice que era hijo de Gordias y de la diosa Sibeles, o bien de una sacerdotisa que servía a esta divinidad Cuando no era más que un bebé, un grupo de hormigas lo alimentó con migas de pan y semillas que llevaba incansablemente a su cuna Su padre, al enterarse, decidió consultar al oráculo, y este reveló que el niño, un día, se convertiría en un rey de infinitas riquezas Predicción que, efectivamente, se cumpliría Pero antes de adentrarnos en la historia de Midas, veamos brevemente el mito de su padre, Gordias Gordias no era más que un pobre campesino, cuya única posesión era un carro tirado por un par de viejos bueyes Un día, mientras los conducía a la ciudad de Telmizo, un águila bajó del cielo y se posó en la vara del carro El campesino intentó ahuyentarla, pero el ave se mantuvo impasible, y como no se mostraba dispuesta a moverse, se la llevó consigo a la ciudad Ni bien Gordias llegó a la plaza de Telmizo, sus habitantes lo rodearon exultantes y lo condujeron al templo Donde, para su sorpresa, lo coronaron como nuevo rey de los frigios Pero, ¿por qué? Resulta que el soberano anterior había muerto sin descendencia, sumiendo al país en una profunda crisis Y un oráculo había predicho que el próximo rey sería un desconocido que llegaría escoltado por un águila Como signo inequívoco de que Zeus mismo lo enviaba ¿Y quién era Gordias para negarse a la voluntad de los dioses? Gordias sacrificó a sus viejos bueyes a las deidades de los frigios Y tras apaciguar la situación del país, trasladó la capital al interior, fundando la ciudad de Gordion Allí edificó un grandioso templo a Zeus, donde dedicó su carro y la soga con la que ataba la junta de bueyes Con el paso de los años, la soga se endureció, formando un lazo tan intrincado como imposible de desatar Y que sería conocido como Nudo Gordiano Un oráculo predijo que aquel que lograra deshacer el lazo, estaría destinado a reinar sobre toda Asia Profecía que no se cumplió hasta que el propio Alejandro Magno, como bien sabemos, rompió el nudo, cortándolo con su espada Cuando Gordias murió, fue sucedido por Midas Al que algunas fuentes lo hacen hijo suyo, o bien un forastero, al que Gordias había decidido a adoptar Midas no solo heredó el trono de Gordias y la estabilidad del reino, sino también sus riquezas Que lo hacían, por lejos, el rey más acaudalado de su tiempo Era un hombre de gustos refinados, dado a los banquetes y al buen vino, y amante de las rosas De hecho, su palacio estaba rodeado por un inmenso rosedal Pero durante su gobierno ocurrió un hecho insólito y perturbador Un dios advenedizo atravesó sus dominios con un séquito de extrañas criaturas Se trataba de Dioniso, que tras reunir al gran ejército báquico, se dirigía al país de los indios para devastar sus tierras Midas fue prudente, y no solo permitió el paso de las huestes, sino que también abrazó el culto de Dioniso A sabiendas del gran poder de este dios, y de lo irascible que podía ser cuando lo rechazaban Pero Midas no pudo con su curiosidad, y deseando ver de cerca a las extrañas criaturas que acompañaban al dios Ordenó a sus hombres que capturaran a una Conociendo la debilidad que aquellas criaturas sentían por la bebida, los guardias del rey vertieron en un manantial todo el vino que encontraron Una sola criatura cayó en la trampa, y esa no fue otra que Sileno, el viejo tutor de Dioniso Que después de embriagarlo, resultó sencillo capturarlo y llevarlo ante Midas En otra versión, Sileno, que se había separado del séquito de Dioniso, se detuvo a descansar en el rocedal de Midas Los guardias lo confundieron con un ladrón, por lo que lo apresaron y llevaron ante la presencia del rey Fuera como fuese, Midas trató bien a Sileno, y lo hospedó en palacio durante nueve días con sus noches En las largas jornadas de banquetes, Sileno, aflojado por el vino, contó cosas que estaban prohibidas para los mortales Le habló del origen de Dioniso, de los dioses olímpicos y de una antigua civilización más allá de los límites del mundo conocido Satisfecha su curiosidad, Midas decidió devolver a Sileno a su amo El propio Dioniso, que creía perdido a su amigo, se sintió tan agradecido que le prometió a Midas cumplirle cualquier deseo Fue entonces cuando el rey, cegado por su avaricia, cometió un error del que se lamentaría profundamente Y es que pidió como deseo poder convertir todo lo que tocara en oro Dioniso sonrió y le salpicó las manos con agua de manantial, tras lo cual se marchó con Sileno y su séquito Midas, ansioso por comprobar si su deseo se había hecho realidad, recogió una rama y ésta se convirtió en oro Y luego una piedra que se volvió maciza y dorada Al llegar a Palacio se internó en su rosedal y extasiado por su poder, convirtió todas sus preciadas rosas en flores de oro Las puertas y columnas que tocaba, las sillas en las que se sentaba y la ropa que se ponía Todo, todo se volvía del más reluciente oro Quiso entonces celebrarlo y ordenó a sus siervos que prepararan un gran banquete Sin embargo, cada vez que tomaba un bocado, éste se hacía dorado, sólido e incomible Y lo mismo sucedía con el agua y el vino, que al entrar en contacto con sus labios se volvía en oro fundido Midas comprendió pronto que su don no era sino una maldición La situación empeoró cuando su pequeña hija se le acercó para reprocharle lo que había hecho con las rosas Y Midas, distraído, acarició la mejilla de su amada hija Transformándola en una estatua de oro Wow, 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 esperen un minuto Ninguna fuente antigua menciona que Midas tuviese una hija Y mucho menos que lograse convertir a alguien en una escultura de oro Y sin embargo, todos tenemos en la memoria esta tragedia mitológica ¿Cómo es entonces posible? La hija de Midas es una invención del novelista estadounidense Nathaniel Hawthorne Que a mediados del siglo XIX escribió varios cuentos infantiles Incluyendo la historia del rey Midas Dicho esto, volvamos con el mito Cuando el hambre y la soledad empezaron a torturarlo Midas partió tras los pasos de Dioniso Y al encontrarlo en las fronteras de su reino Se tendió ante él como suplicante para rogarle que lo regresara a la normalidad Dioniso no se sorprendió pues esperaba verlo de vuelta Así que le indicó que se bañara en la fuente del río Pactolo Para que su corriente lavara su maldición Midas así lo hizo Las aguas del Pactolo se llevaron su poder y se enturbiaron Y desde entonces fue posible encontrar en el lecho de aquel río Pepitas de oro Después de todo esto Midas avergonzó de su codicia Y se volvió más humilde y discreto Y si bien no renunció al trono Se retiró al campo para tener una vida más tranquila y bucólica Y aunque había tenido suficiente con los dioses El destino querría que se encontrara con dos inmortales más En una ocasión el dios sátiro Pan descubrió la siringa Una especie de flauta de múltiples tubos Y no se le ocurrió mejor idea que desafiara a Apolo a un concurso de música Una apuesta atrevida Teniendo en cuenta lo que el propio Apolo le había hecho a Marcias Otro sátiro que osó medirse con él Pero Pan no era estúpido Había propuesto el desafío con la condición de que el perdedor saliera impune La contienda tendría solo fines deportivos Apolo no tuvo más alternativa que aceptar Haber rechazado el duelo hubiese herido su orgullo como dios de la música Ambos contendientes eligieron Frigia como escenario Y designaron al dios del monte Edmolo como juez del certamen Comenzó Pan tocando con su peculiar instrumento una música frenética y estridente Decenas de pastores se acercaron al oír la siringa Incluyendo un viejo rey que se había disfrazado de cabrero Se trataba, claro está, de nuestro Midas Cuando el sátiro terminó fue el turno de Apolo Que sin esfuerzo ridiculizó la flauta de Pan Pulsando las melancólicas cuerdas de su lira Todos los presentes se enmudecieron Las aves callaron E incluso los vientos se quedaron quietos Para no interrumpir la dulzura de sus notas El juez no lo dudó y dio como ganadora a Apolo Y entre todos los que se acercaron para huir no hubo quien estuviese en desacuerdo Nadie salvo Midas El dios oyó sus tímidas protestas y exigió conocer la identidad del discrepante Midas, lleno de temor Confesó que la música de Pan le había parecido mejor Y Apolo, desde luego, no lo perdonó Como castigo por su ignorancia Por su falta de delicadeza Transformó sus oídos En largas orejas de burro Midas tuvo que vivir con sus extrañas orejas el resto de su vida Y para evitar las burlas, se las ingenió para ocultarlas bajo su gorro frigio El único que conocía su secreto, desde luego, era su barbero Al que Midas ordenó que jamás contara a nadie de su vergüenza El barbero, al principio, obedeció sus órdenes Pero con el paso de los tiempos, el secreto parecía quemarle las entrañas Necesitaba gritarlo a los cuatro vientos O en lo que sería Así que una noche salió al campo donde nadie pudiera oírlo Cabó un hoyo cerca de un cañaveral Metió la cabeza Y gritó con todas sus fuerzas El rey Midas Tiene orejas de burro Tras desahogarse, tapó el hoyo Y regresó a la ciudad Pero con el tiempo creció allí una caña Que, para sorpresa de todos Cada vez que soplaba el viento Repetía claramente Lo que el barbero había revelado El rey Midas Tiene orejas de burro No pasó mucho antes que todo el mundo conociera su secreto Y se burlara de él La vergüenza, al final Pudo más Y después de abdicar el trono en favor de su hijo Anziro Midas Se quitó la vida Bebiendo sangre de toro Y aquí termina el mito de hoy La próxima vez que nos reunamos para hablar de mitología Veremos la historia de Endymion El hombre que fue amado por la luna Si les gustó el video, ya saben Like, comenten, comparten en sus redes Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho Y activen la campana de notificaciones Y como siempre les digo Troya arde Hoy Y siempre Yo soy Martin Nets Cáirete